Ya no quiero el cariño de mentira que me diste Y aunque mi alma esté muy triste Yo me olvidaré de ti Bianca Rey es una artista perteneciente a la música popular y desde la ciudad de Bogotá invita a la audiencia de Enlace Televisión y Entérate Barranca Bermeja para conocer su primer trabajo discográfico titulado Puro Sentimiento que se encuentra disponible en las diferentes plataformas musicales Bueno, yo inicié en la música desde que era niña Siempre me ha gustado muchísimo cantar Pude empezar en el coro de Batuta Santander, el coro infantil Al ir creciendo, posteriormente fui parte de la orquesta de mi familia paterna Ellos se han dedicado a la música por generaciones También he sido parte de otras agrupaciones y he podido compartir escenario con personalidades muy importantes de la música tropical Esta artista de música popular ha visitado en varias ocasiones a Barranca Bermeja para promocionar su carrera musical y ahora en lo que resta del 2019 aspira en convertirse en Colombia en una de las artistas revelación del género popular He tenido la oportunidad de interpretar salsa, merengue, pop, rock, son cubano Y lo importante de todo esto es que me ha permitido encontrar mi estilo El estilo de Bianca Rey Bianca Rey promete que el próximo mes estará visitando el distrito de Barranca Bermeja para realizar gira de medios y compartir con los amantes del género popular sus sencillos románticos como lo son Te llevaste mi querer, la propia y amor a gritos, entre otras canciones Muchísimas gracias al programa Entérate del canal Enlace 10 Espero que todas las personas me puedan seguir a través de este prestigioso canal y también a través de mis redes sociales y me pueden buscar como Bianca Rey Un beso para todos y un abrazo